Cada vez que trae la tarde, después de llorar me río Y acordarme de los besos que nos dimos en el río Con tu boquita temblando, me decías que conmigo Desde que la vi venir, esa es una gran pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita para darle un tropezón La mujer es como imperia, que se lave, se madura La mujer es como imperia, que se lave, se madura La mujer es como un niño, que se lave, se lave La mujer es como imperia, que se lave, se lave, se lave Y haciéndole un cariñito, no te impide más Yo te deje seguir amando, te metí en el voluntad La mujer es como imperia, que se lave, se lave, se lave, se lave, se lave Yo te deje seguir amando, te metí en el voluntad Yo con esta me despido, deshojando una rosita A mi ciega te va encantando, besos de la piedrecita Yo te deje seguir amando, te metí en el voluntad Que bonita Gracias amigos, gracias Gracias, muchas gracias Otra Otra Dejame abajo primero, papá Allá me dice que llegamos